amigos muy buenas tardes pues estoy muy contento porque quiero agradecer a mis amigos de minati tram veracruz a saúl samuel samuel toledo a ricardo y a nuestra amiga de la ciudad de méxico marie pérez marie gómez por esta estrategia al invitarme en alias system club vale existe cruz una empresa mexicana promotora de inversiones en bitcoin y etéreo en la criptomoneda qué es lo que la estrategia que hice bueno pues muy fácil yo aquí lo que ellos le llaman el triángulo dorado otros dicen el triángulo del poder otros yo le llamo el triplete o el hack trick aquí lo que pasó fue que yo hice una inversión de 100 dólares en el usuario plácido 80 y otra de 100 dólares en plácido 81 y en otra inversión de 100 dólares plácido 82 aquí estoy yo y acá está en la pierna izquierda 100 dólares invertidos y acá otros 100 dólares invertidos 300 dólares si aparte este yo me gané estas comisiones 62 dólares es decir que estamos hablando recuperé un 20% en una semana muy bien entonces aquí lo que se va a hacer es en nos vamos al menú de solicitudes antes que nada al entrar en la en alias system club tú tienes que este tener un monedero en la plataforma ese smart beat puntocom es una plataforma es un monedero mexicano verdad que ahorita está en bitcoin próximamente estará en etéreo hoy tenis a los son 20.13 dólares verdad esto a la fecha de hoy del 25 de abril ya siendo 25 abril a las 12 7 de la mañana tengo un saldo de 20.3 dólares el equivalente a 0.01 49 pito muy bien entonces yo aquí le voy a solicitar pagos y acá tengo un saldo disponible de 62.10 lo mínimo que tú puedes retirar por semana son 18 dólares semanales entonces pondremos los 62.10 dólares y le damos enviar solicitud me animé a hacer esto porque yo en noviembre invertí 100 dólares y ya recuperé esa inversión si tú puedes ver aquí yo tuve dos negaciones porque antes en febrero en enero se podría disponer 4 dólares ahora son 18 dólares semanales y es una empresa que ha estado pagando y claro obviamente que ha habido cuestiones de que el servidor esos sistemas mantenimiento pero lo que me gusta es que el cio pablo ruiz sánchez siempre está dando la cara inclusive hoy va a haber una sesión una sesión en italia ya la hubo en colombia y la verdad es que está creciendo le existen y se sobre todo en la ciudad de méxico minetitlán y en otras partes de la república que te puedo decir de una sedita miriam megan en colombia en ecuador también tenemos gente por allá en italia entonces pero bueno al grano yo aquí voy a solicitar 62.10 dólares enviamos la solicitud solicitud enviada ok obviamente pues como ya es madrugada puede personal pues está descansando entonces mañana haré una presentación sobre este sobre el nuevo saldo del marvit y te quiero invitar te voy a dar una parte de la presentación y cómo me pude ganar esto bueno si tú eres una persona que este quieres empezar puedes empezar con 100 dólares y vas a retornar 150 dólares vas a ganar un dólar diario esto pagaré lo en en cantidad bique vicos al valor en dólares pero pagado en mí con hay otro paquete de 250 días que el costo de 500 dólares y tu retorno es 875 3.5 diarios me pase le 250 dólares el cual esté por 200 días ganas dos dólares diarios y el retorno es 400 y el que más interés es el de mil dólares en 250 días y es una recompensa de siete dólares y medio y te retorna en 1875 todo se paga en ethereum o en bitcoins ahorita hay una promoción especial de que si tú viertes mil dólares la suscripción de 205 días es un boletín sobre todo lo relacionado al mundo de las criptomonedas y vas a recibir 10 dólares diarios y un retorno de 2500 dólares esto hasta el 7 de mayo si aquí también bueno como me gane esos 62 dólares con mi fácil porque al yo le invertí 100 dólares en una pierna izquierda y otros 100 dólares en la pierna derecha son 30 dólares todavía no ganó el 5 por ciento por la referencia de los promotores es decir ese 15 por ciento esos 30 dólares me los gané por mis hijos plácido 81 y plácido 82 cuando plácido 81 y plácido 82 inviten ganar el 5 por ciento ahora bien te damos una recompensa por los referidos esto significa que si tú refieres a cinco personas haz de cuenta que te pagan 10 dólares y puedes llegar hasta ganar 250 dólares 500 dólares según aquí pero esto conforme vayas inventando invitando gente te darás cuenta yo estoy muy seguro que los otros 30 dólares fueron por las recompensas de mis referidos otra es el binario aquí me gané 10 dólares porque porque son 100 dólares en una en las piernas que en la pierna derecha y en la pierna como están empatadas me ganó 10 dólares del binario sí y bueno este también te quiero decir que si tú has hecho una inversión de 100 dólares y quieres aumentar a 250 bueno puede hacer un upgrade ya no más paga la diferencia entonces ya vas ganando un poquito más y bueno esto te quiero invitar plácido cárdenas a que te unas a nuestro equipo ponte en contacto con la persona que te ha enseñado este vídeo y bueno y también aprovecho pues que si puedes darnos un like en alian system club monterrey búscanos en facebook danos un like porfis para que puedas estar viendo las noticias sobre mi avance y podemos hacer equipo y te podemos este apoyar y asesorarte sobre todo el mundo de las criptomonedas bueno por lo pronto fíjate estaba aumentó nada más en el tiempo en que te enseñan el monedero de smart beat ya me gané dos centavos de dólares porque señores porque el bitcoin está aumentando verdad está aumentando el bitcoin y ya tengo 20.15 dólares esto es por la oferta y demanda que se está incrementando entonces está aumentando el bitcoin ahorita 100 dólares son 201 puntos 50 dólares yo compré cuando estaba en 19 dólares entonces ya no más o fluctuación cambiaría entre bitcoin y dólares ya gané un poquito más y bueno muchas gracias solamente faltas tú para que te unas a nosotros alian system club una empresa mexicana ayudando a la gente de todo el mundo muchas gracias